Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este cómic Ocean, una obra de Warren Ellis y Chris Spruce. Una de las obras quizá más desconocidas de Ellis, que por otro lado es normal porque es un autor muy prolífico, que ha trabajado con muchísimas series y muchísimos personajes, y es normal que algunas obras queden oscurecidas por otras. Es un autor además que es capaz de darte lo mejor y lo peor, desde auténticas obras maestras, como Authority, Planetary o para algunos transmetropolitans, añordos muy gordos, como Wolf King, Tokio Storm y la mayoría de obras que hizo para Avatar. Ojo, la mayoría, no todas. Entre medio de esos dos extremos tenemos una playa de obras cuya valoración depende únicamente de la conexión que el lector haga con la trama, con los personajes o si le gusta el género que trata. Dentro de esos podemos encontrarnos cómics como Global Frequency, que me pareció un poco decepcionante, bastante rutinario. O como Super God, que realmente me pareció muy interesante y que para mí es uno de mis favoritos dentro de estas obras menores del Ministerio del Espacio. Pero que, como ya digo, esto es algo totalmente personal. Hay gente que, la mayoría de hecho, que Global Frequency le parece una de sus grandes obras y el Ministerio del Espacio le parece del montón. En fin, opinable. En este Ocean lo que tenemos con dibujo de Spruce, un autor que me encanta, con un dibujo elegante, una línea clara y una capacidad narrativa buenísima. Lo que tenemos aquí es una excusa más para que Ellis pueda hablar de su hobby y de sus obsesiones, lo que es la carrera espacial, la exploración espacial, los cohetes... Algo parecido a lo que ella hizo en Orbitador, pero mucho más entretenido. Orbitador me pareció un coñazo, con un dibujo muy bonito de Colin Durand. Aquí tenemos otra cosa. Aquí tenemos una trama que se sitúa en un futuro más o menos cercano, un futuro en el que la humanidad ha seguido desarrollando su tecnología y ahora puede viajar y ha colonizado el sistema solar. Y nos presentan al personaje, un personaje que es el típico de Ellis, de vuelta de todo, chulo, autosuficiente, pero en este caso no cae tan mal como otros, que es un inspector de la UNO que le envían a un satélite en Júpiter porque allí una nave de exploración ha encontrado algo. Por el camino nos va enseñando cómo es la sociedad en la que se da esta historia, una sociedad que ya veis tiene una tecnología mucho más avanzada que la actualidad, pero que por otro lado no ha cambiado tanto la cosa. Hay pequeños detalles como, por ejemplo, mira, está tomándose un café, se tira el suelo y el café, digamos, el vaso se desintegra. Estos pequeños detalles te dan la sensación de que, aunque aparentemente la sociedad no ha cambiado tanto, la tecnología está presente en todos lados. Hace transbordos para llegar a su destino y por el camino es víctima, este inspector de armas de la UNO, es víctima de intento de asesinato. No sabe por qué, porque en teoría está trabajando encubierto, pero alguien va a por él. Y una vez que llega a esta luna de Júpiter, un planeta inhóspito, congelado, y que en teoría no hay nada que pueda interesar allí a nadie, descubre qué es lo que pasa. Pues este satélite, que está poblado por una pequeña tripulación que lleva allí años y que empiezan a comportarse de forma un poco extraña, han descubierto bajo la superficie del océano congelado del planeta esto. Unas especies de cápsulas de éxasis miles que contienen unas formas de vida humanoides, pero no humanas, extraterrestres. A partir de aquí se inicia una trama que involucra a una multinacional, que es un trasunto de Microsoft, una multinacional que está haciendo sus experimentos propios en el planeta, ya que esta zona no hay ley, es fuera de la jurisdicción de cualquier gobierno, y que está muy interesada por el descubrimiento. Bueno, a partir de aquí se desencadena la trama. Ellis hace aquí un buen trabajo, tanto de caracterización de los personajes, la tripulación, la pequeña tripulación exploratoria está muy bien. Hay una chica que está obsesionada por el sexo, porque hace años que no tiene esta líder de esa tripulación, que tiene una filosofía bastante personal. Y por el otro lado hay esas ideas que parecen sacadas de Transmetropolitan, por ejemplo, en la corporación, todos los trabajadores son como zombies. Tú firmas por esta corporación durante X años y accedes a que te borren la memoria y a que te envíen las órdenes directamente al cerebro. En fin, este tipo de ciencia ficción extraña y crítica social que le gusta a Ellis. La trama se desarrolla, como es lógico, con una lucha por descubrir los secretos de esas cápsulas y algunas sorpresas por el camino sobre qué son, de dónde vienen, cuál es su función y cuál es el interés de esta corporación en esas cosas. No es una lectura que te vaya a cambiar la vida, por supuesto no es lo mejor de Ellis, pero si te gusta Warren Ellis y si te gustó Authority, si te gustó su crítica social en Transmetropolitan, pues creo que te puede entretener. A mí me ha entretenido mucho, la verdad es que es de esos cómics que sé que en un tiempo lo leeré y que volveré a entretenerme. No va a cambiarme la vida y no va a ser una de esas lecturas que yo recuerde, pero está bien hecho y la trama funciona, empieza, se desarrolla y termina de forma consistente, los personajes están bien definidos y el dibujo me encanta. Quizás si lo dibujara otro autor más mediocre la historia no me hubiera interesado tanto, pero es que Chris Spruce lo hace muy bien. Recomiendo su Tom Strong. Si no lo conocéis, tengo un enlace en comentarios. Y en fin, esto lo publicó Norma en su colección el día después, está descatalogado y saldado. Esto todavía se puede encontrar por 6 o 8 euros y si te gusta Ellis, yo creo que es recomendable. Nada más, un saludo y hasta la próxima.